Para mí Lagunillas es un barrio muy singular, un barrio de creadores, un barrio en el que fue abandonado por el Ayuntamiento y por la Diputación hace muchos años, en el que los vecinos tomaron las riendas de la decrepitud de las calles, enfoscando las paredes, pintándolas, ah, desentrando el barrio al nuevo, el segundo día. Este barrio está expropiado al más del 50% para no hacer nada con esto durante más de 20 años. Bueno, el barrio al ser expropiado, de hecho, hemos estado en la asociación en el colegio fatal, hemos hecho la familia que es un barrio para hacer un proyecto llamado Tecnocasas, un proyecto que no se hizo, llegó toda la crisis, la suerte que es un grado, ya lo que pasó, y demás, y aquí no se hizo nada más que vaciar el barrio. Además, ustedes acupan de guetos ahí atrás, ¿no? Y gueta se tenía muy mal chico, diseñada, muy mal enfocada, y eso hundió el barrio. Todos los negocios, tenemos que abrir, esta es una categoría principal, como general, su reciente, dentro de los 50, a la Mala, como las vidas pictorianas, cada día arriba, ¿no?, con coquetas y demás, bajamos de cara aquí, esto era un estado de comercios, y de tiendas, de mercurías, de policía, llevados a paz, con guetos, drogas, etc. El dirigido de que el ayuntamiento y diputación abandonó esta barrio de suerte.